Jesús Romero Montoya ha sido uno de los mejores gimnastas colombianos que a los 17 años ya le había dado a nuestro país dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos y dos más en los Panamericanos. Hoy recordamos la exhibición que Jesús Romero Montoya hizo en Ocaña el 30 de marzo del año 2001 en la inauguración de los Juegos Deportivos Intercolegiados donde nos contó su experiencia hasta ese momento. Empecé en el año de 1990 he sido varias veces campeón suramericano, el año pasado fui campeón Panamericano, he sido muchas veces campeón nacional, aspiro a llegar a un campeonato mundial o a una medalla olímpica que es lo que uno siempre aspira. Y junto al grupo de gimnastas cucuteños se encontraba el niño de seis años Josimar Calvo, el consentido de Jesús Romero, El pequeño nacido un 22 de julio de 1994, es hasta la fecha el primer colombiano en ganar tres medallas de oro en una misma edición de los Juegos Panamericanos. Como reconocimiento por sus logros deportivos, tras ganar una medalla de oro en la Copa Mundo de Eslovenia y medallas de plata en los mundiales de Alemania y Catar, Josimar Calvo recibió la medalla Juana Rangel de Cuellar, la máxima distinción que otorga el municipio de Cúcuta. En diciembre de 2015, El Espectador, diario colombiano de circulación nacional, le cataloga junto a Caterine Ibargüen y Nairo Quintana como los mejores deportistas colombianos. En mayo de 2016, con un registro en la especialidad de barras paralelas, Josimar ganó una medalla de oro en la Copa Mundo de Gimnasia de Brasil y se clasificó para los Juegos Río 2016, convirtiéndose en el segundo gimnasta colombiano en clasificar a unos Juegos Olímpicos. Actualmente, con más de 90 medallas, se le considera como el mejor gimnasta en la historia de Colombia. Josimar, ¿por qué le gusta a usted la gimnasia? Porque a mí me gustan los aparatos. ¿Cuántos años tiene? Seis. ¿Qué año cursa usted en su colegio? No sé. ¿En qué grado está? Primero. Ya sabe leer y escribir bien. Está aprendiendo. ¿Contento de estar aquí en Ocaña? ¿Qué es lo que más le gustó? Todo. ¿No le da miedo los ejercicios que usted hace en la gimnasia? No. ¿Ya está acostumbrado? ¿Qué quiere hacer cuando llegue a grande? Hacer como Jesús. ¿Como Jesús? ¿El gimnasta? El 12 de marzo del año 2002, Jesús Romero Montoya entrenaba en el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá, cuando tratando de perfeccionar un ejercicio que ya había hecho dos veces en el tercer intento, algo falló y desde entonces se encuentra en una silla de ruedas. Ahora, el consagrado deportista estuvo en Ocaña, en la institución educativa Agustina Ferro, dictando una conferencia motivacional y nuevamente, con la amabilidad que lo caracteriza, entregó declaraciones a TV San Jorge sobre su grata visita a nuestra ciudad. En esta ocasión venimos a visitar al Colegio Agustina Ferro con los programas de CONFANORTE, los diferentes programas en la parte deportiva. Queremos hablarle a los, digamos que a todos los niños y niñas sobre el tema de la superación personal, sobre el tema de la responsabilidad, el respeto, la disciplina, todo lo que se aprende con la parte deportiva y cómo se puede llegar a ser un deportista de alto rendimiento. La idea es valorar todo lo que se tiene, valorar con lo que se cuenta, aprovechar todas las oportunidades que Dios nos pone en el camino. Hoy en día vengo a hacer estas dos actividades, estoy por parte de CONFANORTE y aparte también por la gobernación, trabajando por la población con discapacidad, haciendo diferentes actividades, buscando la protección de derechos de la población con discapacidad y eso es lo que queremos, seguir trabajando por toda la población que lo necesita y que nosotros le podemos ayudar. Jesús Romero Montoya viene haciendo un recorrido por los diferentes municipios del norte de Santander, recogiendo las necesidades básicas de la población. Donde queremos es eso, primero protección de derechos y garantizarle lo que normalmente se está peleando que es el tema de la salud y de ahí en adelante empezamos un trabajo interdisciplinario en la parte de la vinculación educativa, en la parte cultural, en la parte deportiva y creo que todo eso termina en la parte superior que es la educación superior de la persona con discapacidad y finalizar el tema con la vinculación laboral de las personas con discapacidad. En Colombia el tema de la salud y la educación para las personas con diferentes discapacidades físicas o cognitivas es bastante difícil y complicada. Siguen negando los servicios pero nosotros seguimos haciendo derechos de petición, acciones de tutela, inclusive hasta interponer recursos de desacato, todo eso lo estamos haciendo a través de la oficina contra las diferentes instituciones que niegan los servicios. Y en la parte deportiva digamos que sí se ha abierto una gran puerta, hoy en día tenemos más deportistas medallistas del sistema paralímpico que del sistema convencional, en la parte cultural también ya se han empezado a abrir algunas puertas, pero ahí vamos poco a poco trabajando y ayudándole a la población. Son seis años que el abogado y deportista Jesús Romero tiene al frente de la oficina de la discapacidad de la Gobernación del Norte de Santander con sede en Cúcuta. Cualquier cosa, cualquier solicitud ahí estamos de puertas abiertas para poderles apoyar. Finalmente Jesús Romero dejó un mensaje a los ocañeros en cualquier situación con o sin discapacidad. Ocaña, tierra que amaña, aquí estoy nuevamente de visita recordando que hace algunos años estuvimos haciendo una inauguración de intercolegiados con el medallista mundial y olímpico hoy en día Josimar Calvo, pero acá seguimos estando buscando siempre mejorar la calidad de vida de los ocañeros y en los nortes santandereanos. Así como el profesor Luis Fernando Montoya, Jesús Romero Montoya también es otro campeón de la vida. El primero nacido en Antioquia y el segundo en el norte de Santander. Así como en el año 2001 le seguimos dando la bienvenida a este cucuteño que junto a Josimar Calvo le han dado gloria a Colombia en la difícil disciplina de gimnasia. Gracias. Gracias. Gracias.